Agocha.info Agocha.info Nosotros teníamos el mismo problema que era la vivienda, ¿no? Un montón de gente con problemas de vivienda. Decidimos juntarnos, hemos ido juntándonos y al final ha salido esto. Ya lo teníamos pensado pero la pandemia lo retrasó y lo único que vemos es que lo ha hecho agravar. O sea, que seguimos teniendo que seguir en la calle para protestar por el derecho a la vivienda que tendría que ser un derecho fundamental. Y por eso nos hemos juntado y seguiremos juntándonos hasta que consigamos nuestro objetivo. Y un poco las propuestas que poníamos sobre la mesa son en base a las irregularidades que hemos ido detectando durante todo este tiempo. Y es que no todas las personas tienen acceso a la vivienda porque hay una serie de obstáculos que se lo van impidiendo. Básicamente es la reproducción de las discriminaciones estructurales las que siguen afectando también en el acceso a la vivienda. La edad, el origen, la racialización, las condiciones socioeconómicas, la situación administrativa de las personas que hace que no vean satisfecho este derecho. Y lo que les exigimos a los representantes públicos es que ejerzan la responsabilidad que tienen para garantizar este derecho. Y para que se hagan cargo de la gestión de la vivienda pública, que regulen el precio del alquiler, que no se permitan desahucios sin alternativa habitacional. Y que todo esto que la crisis del COVID ha puesto de manifiesto y es la situación de precariedad de vivienda a la que se ven sometidas muchas personas, pues que se solucione, que no se perpetúe, que es lo que parece que va a pasar. Pues este ha sido un primer paso. Seguiremos, tendremos que seguir analizando todos los problemas que hay y que van a ir saliendo porque esto se va a agravar. Pero que no nos vamos a parar aquí, que vamos a seguir peleando hasta conseguir el objetivo, que es una vivienda digna para todas las personas.